Los Clásicos han vuelto. ¡Bienvenidos a la cripta! Viernes 16 de junio, Yatuzan presenta La fiesta número uno de todo hilo. Los Clásicos del Reggaetón. Como invitado especial, llega Bicocis, Bicocis peruano, en donde Yatuzan. Viernes 16 de junio, 5 horas de reggaetón clásico y más de 500 canciones. Con los DJs más reconocidos de todo el sur, el mejor ambiente de la ciudad y la gente más filas. Bicocis peruano, en el Yatuzan. Yatuzan. Bicocis.